Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, 16 de mayo del año 2016. Es una sesión ordinaria y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz-Guazzo, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge Augusto de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio. Hay corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos con instalada la sesión y tenemos dos actas para ser aprobadas esta mañana. Vamos a la primera de las mismas, es el acta de fecha 22 de abril del año 2016, que todos tienen en su poder. No sé si hay alguna observación, ofrezco el uso de la palabra, si no la hay procederemos a votar. Aquellos que estén a favor de aprobar este acta, se van a expresar en señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a la siguiente acta, que es de la sesión ordinaria de fecha 26 de abril del año 2016. Aquellos miembros del consejo que tengan alguna observación, por favor, este es el momento de poder hacerla. Si no la procederemos a votar, aquellos miembros del consejo que estén a favor, se van a expresar su conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Estas dos actas quedan aprobadas entonces. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, la misma que va a dar lectura. La primera de ellas es el oficio número 110-2016, remitido por el Poder Judicial. Señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, es grato dirigirme a usted para saludarlo y cordialmente, y a la vez en nombre del personal jurisdiccional administrativo y el mío propio que elaboramos en la sede judicial de las salas de juzgados comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, agradecerle a usted y a los señores de la Subgerencia de Defensa Civil y de Seguridad Ciudadana por el apoyo brindado durante el simulacro de sismo y tsunami realizado a horas 11 de la mañana del día 28 de abril del año en curso, cuyo aporte realzó y dio realismo al evento antes mencionado. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarles las muestras de consideración y estima personal. Atentamente, Raúl Molina Hernández, jefe de seguridad de la Corte Superior de Justicia de Lima. El otro documento es una carta remitida en razón a la campaña Luz Azul 2016. Señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, reciba nuestro más afectuoso saludo acompañado de un gran sentido de gratitud hacia usted y su institución por su participación activa en la campaña Luz Azul 2016. Haber sido parte de Ponte los Zapatos Azules ha significado que gracias a su contribución nuestro impacto haya llegado a todos los peruanos en cada una de las regiones de nuestro país. Gracias a esta campaña, más de 50 estructuras fueron iluminadas en todo el Perú y cerca de 20.000 personas participaron activamente de la campaña. Para mayor información sobre lo que fue, puede revisar las fotografías, en Ponte los Zapatos Azules, rebotes de prensa y demás documentación. No nos queda más que agradecerle en nombre de todo el equipo organizador de la campaña por su gran contribución al desarrollo de nuestro país y a la apertura de oportunidades para las personas con autismo. Esperamos seguir contando con su apoyo para la campaña 2017 y las actividades programadas en el año en pro de las personas con autismo, como los talleres gratuitos para padres y profesores, entre otras actividades. Atentamente, Milagro Mamán, Presidenta de Soy Autista y Que. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún pedido, algún tema que haya sido remitido a la Secretaría General en ese sentido? Ningún pedido por escrito, señora. Ningún pedido. Entonces, pasamos a lo que es sección de informes. ¿Algún informe en mesa? ¿Algún regidor o regidora que quiera hacer uso de la palabra? Sí, señor Saúl, usted tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días. Yo mandé una cartita a la Secretaría sobre cuál era el plan de evacuación en caso de haber un sismo acá, con respecto a la municipalidad, pero le dije a la Secretaría que, por favor, si lo podía leer. Y eso es simplemente un pedido. Gracias. Me informan que está en proceso y que prontamente será usted comunicado de este plan de evacuación. Muy bien, ¿algún otro tema? Si no hay más temas, vamos entonces a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que promueve la implementación de salas y o módulos de animación a la lectura en las escuelas públicas del Distrito de Miraflores. Al debate, sí. Le damos el uso de la palabra a la señora Franca Rey Camino. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Esta ordenanza que vamos a aprobar hoy día tiene que ver con aquella que aprobamos en septiembre del año pasado y es el plan de libro y la lectura en el Distrito de Miraflores. A partir de ella se formó un comité técnico que estaba dirigido por la Gerencia de Cultura y es ahora que la Gerencia de Cultura tiene esta propuesta. Implementar en las escuelas públicas del distrito ambientes o módulos de animación a la lectura. ¿Qué significa esto? Buscar a través de la inversión pública o privada y de diferentes entidades la posibilidad de lograr lugares cómodos, confortables, con buena lectura, entretenimiento y de cultura en cada uno de los colegios. La municipalidad va a colaborar además con su personal que trabaja en la biblioteca para asesorar y también va a escoger libros, los mejores que tengamos, para que sirvan no solamente de entretenimiento sino también de investigación y de cultura en general. Entonces, esta ordenanza entró a comisión y fue aprobada unánimemente y creo que es un gran paso y una buena iniciativa de la Gerencia de Cultura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sin duda que es una muy buena propuesta y creo que todos estamos de acuerdo en esta línea de poder aprobar este proyecto. Quiero miembros del Consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Sucre, Bolivia, del 18 al 20 de mayo del 2016 inclusive, a fin que participe como conferencista en el evento décimo cumbre hemisférica de ciudades y gobiernos locales, experiencia América Sucre 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Yo quisiera, antes de que se vote este acuerdo, pedir que este acuerdo esté condicionado, obviamente, a la llegada de los boletos, porque he sido invitado, pero hasta el momento no han llegado las confirmaciones de los boletos, no vaya a ser que esta situación no se dé, y me han dado una licencia y yo me quedo, digamos, en Lima, sin haber podido viajar. Entonces, me gustaría que el acuerdo en sí mismo esté condicionado al cumplimiento de este, digamos, elemento que es importante de la invitación, ¿no?, la llegada de los boletos. Dicho esto, procederíamos a votar a aquellos miembros que estén a favor de esta propuesta sírvanse expresando en señal de conformidad. Entonces, queda aprobado por unanimidad con esa condición, digamos, de que se cumpla con el elemento de envío de los boletos por parte del gobierno boliviano. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro punto? Es todo, señor alcalde. Bueno, no viendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos que hemos tomado esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sírvanse expresando en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.